¿Qué prefieres, Fede? Ahí te va. Estás en una isla desierta, güey, y hay un güey, es un morenote, güey, mamado, 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 que te tiene que dar por atrás, güey, todos los días de tu vida, todos, todos. El del bloqueo, bloqueo, ese es el güey. Y me duele. Y te despiertas y trángala, o sea, de, ya, ya me voy a dormir, no, 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 ¿qué pedo? ¿Hoy no te tocó? Pómbale, así te la mete. Te la mete, güey, hasta te sale sangre, o sea, vas a hacer el baño y haces sangre, o así. Y te orina en la cara y te caga en la boca, güey. ¿Qué prefieres, eso o no? O que no lo haga. O que no lo haga. O tu vida actual. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. En las buenas y en las malas.